Hay personas que han entrado indocumentados y quieren viajar de Los Ángeles a Nueva York, de Miami a San Francisco. Claro que se puede. TSA, que es la organización que está como policía dentro del aeropuerto, no le está preguntando a la gente su estatus migratorio. Quieren ver un documento de identidad, quieren ver que haga juego su documento de identidad con su boleto. Es la foto para ver qué es usted. Sin embargo, con el cambio de administración, me preocupa que ICE tenga más presencia en los aeropuertos. Menos recomiendo viajar por tierra, porque hay gente que dice, la abogada dijo que a lo mejor está ICE viendo los que entran y salen en el aeropuerto, me voy a ir manejando. Menos, porque hay retenes. Entonces, mi recomendación ahorita, al menos que fuese una emergencia, pero si es por placer, yo no viajaría ahorita, mientras vemos cómo está la situación, qué están haciendo en los aeropuertos. No vaya a ser que empiecen los operativos de ICE en los aeropuertos, donde están viendo hasta el que está esperando a su familia en la parte exterior del aeropuerto. Entonces, precaución de que se puede, se puede, de que hay riesgo, existe. Gracias. 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 Gracias.